Hola amigos, saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de Tirito. Soy Antonio Muñoz. Bien, a finales del pasado mes de agosto fuimos conocedores a través de los medios de comunicación del asesinato en extrañas circunstancias de un concejal de la localidad asturiana de Llanes, concretamente el concejal llamado Javier Ardíaz. Esta noticia, evidentemente, una noticia triste, una noticia lamentable, no dejó en ningún momento la duda de que la persona había sido objeto de una encerrona por parte presumiblemente de varias personas que la habían estado esperando para forcejear con él y finalmente acabar con su hijo. Bien, no es la primera vez que un edil o que un concejal de un ayuntamiento en España pues fallece en circunstancias semejantes. Ocurrió, por ejemplo, con Miguel Grimá, alcalde de Fago, una pequeña localidad ostense de la provincia de Huesca, en el año 2007, y también con Alejandro Consoda, que era alcalde de una localidad alicantina llamada Consoda de la Marica. Esto también sucedió en el año 2007. Bien, ¿por qué os cuento esto? Cuento esto porque, claro, uno se puede hacer la pregunta de cuáles han podido ser los motivos, las causas, las razones que han podido estar detrás del homicidio o asesinato de estas personas que, por el hecho de ser representantes elegidos popularmente, gozan, por tanto, de un especial predicamento a efectos del vidrio que nos ocupa. ¿Cuáles pueden ser las razones? Nvidias, corrupción, intereses económicos, rencillas... Bueno, pueden ser estas y otras muchísimas causas o razones. Yo quiero traer a colación en este vídeo porque está muy relacionado con lo que acabo de contaros una experiencia que he tenido este mismo año, en el periodo estímulo. Y fue una entrevista que tuve, inesperada, absolutamente espontánea, con una persona a la que conozco, y a, bueno, más o menos de vista, pero que, por casualidad, tuve la oportunidad de tener, contablar, una conversación con ella. Y en el curso de esa animosa y cordial conversación, esta persona, atención, que había sido alcalde de una localidad no demasiado grande, pero tampoco de un pueblecito pequeñito, no voy a decir la localidad, simplemente diré que de Galicia, me contó algo que me sobrecogió, que me dejó estupefacto, alucinado y absolutamente perplejo. Aunque, si lo analizamos con frialdad, tampoco debería haber provocado estas sensaciones, pero lo cierto es que me las provoco. ¿Qué me contó esta persona? Esta persona me contó que su periodo como alcalde no fue demasiado largo, no superó los tres años. Y ello fue debido no a que hubiera expirado el mandato popular que le había llevado a la alcaldía de esa localidad, sino porque era imposible continuar ejerciendo la labor de alcalde ante las presiones terribles que estaba sufriendo él y su familia. ¿De qué tipo de presiones estamos hablando? Presiones de todos los tipos. Estamos hablando que cuando esta persona fue alcalde estamos hablando en los años que precedieron al estallido de la crisis de 2008. Estamos hablando estamos hablando del periodo de la pujanza por autonomía de lo que se dio en conocer como el estallido del ladrillo. Cuando aquí todo el mundo construía, todo el mundo compraba de cualquier forma y en cualquier sitio. Más allá de que las normas lo autorizaran o dejaran de hacerlo. Pues fue en ese periodo de tiempo cuando este hombre ejerció su labor. Cuando pretendió poner en su sitio a algunos. Cuando fue su intención cerrar algunos espacios que no se correspondían para nada con las normas y con las autorizaciones en aquel tiempo había en la zona. Cuando trató de cortar de raíz ciertas connivencias nada nada deseables. Y cuando más allá de todo esto dejó claro que llegaba con las manos limpias y se marcharía con las manos limpias. Por eso se marchó antes de tiempo porque aquello era insufrible y seguir manteniendo las manos limpias o las presiones que estaba recibiendo era poco menos que imposible y una tarea de héroe. Todo eso lo aguantó contra unos y contra otros pero cuando ya no pudo resistir más las presiones fue cuando se le hizo saber incluso por un fedatario público muy conocido de una importantísima ciudad gallega que de seguir como estaba siguiendo haciendo las cosas sus hijos que hacían deporte por ciertos lugares y a ciertas horas que le concretó muy bien podrían sufrir las consecuencias. A mí aquello me dejó atónito me dejó casi sin habla pero puedo deciros que yo le agradecí mucho esa confianza y puedo deciros también que le agradecí que al menos se hubiera comportado honrada y honestamente de la manera en que lo hizo. ¿Cuántos alcaldes están sufriendo presiones de este tipo y al final terminan subiéndose al carro de la corrupción? ¿Cuántos tienen la gallardía de dimitir o de dejarlo antes que ensuciarse las manos? he hecho muchas críticas a lo largo de mis vídeos en este canal hacia los políticos en general después de esta historia voy a quitarlo del todos y voy a dejar la la expresión de que la inmensa mayoría de los políticos que tenemos en este país una gran inmensa mayoría no merecen el menor respeto por nuestra parte pero quiero dejar y romper una lanza por un pequeño porcentaje que no sabría cifrar en qué cuantía pero que la hay porque igual que este hombre estoy absolutamente convencido de que alguno más como él seguro que pulula por algún pueblecito o ciudad española o al menos eso quiero pero que no se haya no se os haya quedado mal estómago sin más os recuerdo que si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros a este canal y para despedirme os envío como siempre un saludo fraternal salud y libre